Yo te conozco mejor que el resto, pero pa' lanzarme se me invade el miedo Y es que te quiero, y si te pierdo de estar contigo serás solo en sueños Y le pido a Cupido que me llene de valor Es escrito en el destino nuestro amor Cuando tus ojos que me miran me hipnotizan Es que te tengo frente a frente y me pierdo otra vez Ahora es tu boca que me pide que la ciudad Hace encontrarnos suavemente y lo cambie todo Y lo cambie todo, hasta mi apodo Que antes era amigo y ahora sea mi amor Como un museo de arte prohibido tocarte y me ganó la tentación Lo pensé y ya fue, tantas ganas que guardé Hoy me llevo a mi pasión que no deja de seguirte a vos Y le pido a Cupido que te fleche el corazón Es escrito en el destino nuestro amor Cuando tus ojos que me miran me hipnotizan Es que te tengo frente a frente y me pierdo otra vez Ahora es tu boca que me pide que la siga Hace encontrarnos suavemente y lo cambie todo Y lo cambie todo, y lo cambie todo Y le pido a Cupido que te fleche el corazón Y lo cambie todo, y lo cambie todo Es que te tengo frente a frente y me pierdo otra vez Y lo cambie todo, y lo cambie todo